¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y más allá de que la opción de Paul Roth me parece que esto va a tender a convertirse en una comedia por todo teniendo este director el hecho de que van a hacer esto me da muchísima más esperanza para la película cosa que estaba careciendo hasta hace no mucho tiempo y la última que nos quedamos sin tiempo también se dio a conocer que no solamente el Tron va a ser el malo de la segunda parte de Avengers sino que también el Tron va a ser el varón Bonn Strucker que creo que muy poca gente lo conoce a no ser que seas fanático del Capitán América y esto te lo voy a hacer es una pregunta triple que estamos apretando al tiempo ¿Qué te parece el varón Bonn Strucker como malo? ¿Qué te parece la elección de este actor para interpretarlo? ¿Y te parece que el humor de que el Star Wars y Nick Silver van a estar al mando de él, ¿verdad? Bueno, con respecto a qué me parece que pongan el personaje yo creo que es una excusa para que el Capitán América en medio de la película pueda decir ¡Sí! Se los dije sigo siendo relevante ¿Ok? No soy menos importante que ustedes Con respecto al actor es básicamente lo mismo que antes el personaje en sí no me interesa así que realmente no me importa a quién vayan a poner a interpretarlo y con respecto a QuickSilver y a la bruja escarlata sería raro porque a estas alturas ni siquiera sé cuál se supone que iba a ser el origen de ellos no sé si iban a ser armas biológicas creadas por algún laboratorio si se supone que siguen siendo los hijos de Magneto o sea, si realmente fueran los hijos de Magneto y no de Magneto no pueden ser porque Magneto es propiedad de Fox Sí, sí, por eso o sea, pero no sé si van a poner alguna otra versión de Magneto o algo por el estilo, o sea, creo que vos una vez me habías hablado que por ejemplo, que podrían usar el Magneto Ultimate pero no usar el Magneto del Marvel regular creo que podrían usar a un personaje Magneto pero no puede nombrar que es Mutante o sea, capaz que el padre de estos dos personajes se llama Magneto pero ninguno de los tres puede ser Mutante Mutante es propiedad de Fox Ah, ok, 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 no sabía y no, entonces asumo que va a ser así, que van a ser experimentos pero podría ser así, sí, depende que tanto puedan agarrarte la historia Magneto porque a lo mejor podrían hacerlo como que el tipo fue de hecho una víctima del holocausto como ya todos sabemos que fue o todos los que vimos las películas del sexo al menos y que estuvo que lo estuvieron que lo estuvieron, no, entrenando que estuvieron experimentando con él y que a lo mejor tuvo hijos y a ellos los criaron de chiquititos les lavaron el cerebro para que lo obedezcan y por eso él es el jefe o sea, esa es la historia que yo veo que podría llegar a ocurrir que sean básicamente unas ratas de laboratorio que el tipo tiene esclavizadas podría ser una buena historia de hecho pero no, como te dije no sé qué tantos elementos pueden tomar del cómic o de las películas y qué tanto no así que es pura especulación de mi parte yo creo que es especulación para todo el mundo porque como dije en el pasado no entiendo como alguien le hace la pregunta directa a Kevin Feige de cómo es posible que tanto The Scarlet Witch como Will Silver estén en dos películas completamente diferentes de dos cosas de Fox y Marvel algún día se lo preguntarán o nos enteraremos como terminamos viendo la película pero la versión que acababa de decir me parece que es una muy buena elección para la historia o sea, recordar a la gente cómo pudo hacer para encontrar todas sus cosas el fin de la semana por favor como dije antes nomás pongan Pochoclo en 3D en el buscador de YouTube y ahí van a encontrar mi canal que es donde subo todo mi material excelente muchísimas gracias y les recomendamos ir por ahí porque acabo de ver el comentario que hizo de Los Juegos del Hambre 2 y la verdad que está buenísimo como todos los días de él de Diego Pochoclo nos vemos dentro de 7 días y vos no te muevas ahí quizá volvemos con Jorge Gatti y el comentario de la semana chao este verano no te pierdas el Summer Off de Selman descuentos de hasta un 50% y si buscas camisas bermudas shorts pantalones remeras suéteres saco sport y mucho más te los llevas con un 2x1 si pagas una prenda y te llevas dos una oportunidad única encontranos en todos los locales de Montevideo Portones y Punta Carreta Shopping Andes Esquina Colonia y en Punta del Este 31 y Gorlero y Punta Shopping Selman lleva lo que va con vos proyectos de calidad cultural en todo el país empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos invertir en cultura tiene un 100% de beneficios fondos de incentivo cultural que vean y en todos los vamos y y y Gracias por ver el video